hola amigos bienvenidos al canal alucina cocina hoy vamos a preparar unas galletas saladas de queso tipo crackers son un acompañamiento perfecto en un picoteo o para untarlas con paté por ejemplo o incluso para comerlas solas están riquísimas paso indicaron los ingredientes llevan 80 gramos de queso rallado emmental 40 gramos de queso parmesano en polvo y 150 gramos de queso mascarpone le pondremos dos cucharaditas de orégano una cucharadita de pimienta una cucharada de harina de maíz o maicena y 150 gramos de harina de fuerza esta harina ya lleva incorporada la levadura 45 gramos de mantequilla y cuatro cucharaditas de agua que en total serán unos 25 mililitros pero este agua la iremos poniendo en función de cómo quede la masa vale pues vamos a ir incorporando los ingredientes vale en una fuente vale vamos a poner primero la harina vamos a ponerle la harina y ahora le vamos a incorporar la cucharadita de harina de maíz o maicena veis os muestro es una cucharadita de postre se la incorporamos a la otra harina vale ya lo vamos a ir poniendo los quesos vamos a ponerle el queso emmental vamos a ponerle el queso parmesano y ahora le incorporamos el mascarpone vale ahora todo esto hay que ir amasando lo le añadiremos la mantequilla vamos a ponerle el orégano son dos cucharaditas de orégano vamos a ponerle un poquito a ojo que aunque caiga tampoco pasa nada vale estas son más pequeñitas estas son tipo las de café no la de postre como la otra y vamos a ponerle una cucharadita de pimienta si no os gusta la pimienta esto no ponerle mirar esta no la pongo muy colmada vale esta pongo simplemente un poquito vale vamos a remover un poquito y ahora iremos integrando lo demás lo demás vale la mantequilla que esté en pomada vale que tampoco esté muy muy fría vamos a incorporar esta está ya un poquito blandita porque la he sacado de la nevera hace un poquito veis como está ya un poquito cremosa vale vamos a intentar mezclar esto un poco luego ya sí que tendremos que amasar con las manos y vamos a incorporarle las cuatro cucharaditas que son 25 mililitros de agua si nos hiciera falta un poquito más pues le añadiríamos en principio vamos a probar con los 25 y ahora ya sí que es cuestión de ir amasando vale voy a ir amasando y ahora lo muestro ya lo he amasado le puesto un poquito de harina en la base veis queda una masa muy mirar muy elástica y ahora vamos a precalentar el horno le he puesto un poquito en la base de harina y aquí un pelín por encima no le ha hecho falta ponerle más agua vale le ponéis un poquito de harina ahora y lo vamos a llevar a reposar a la nevera mientras se precalienta el horno le vamos a poner calor arriba y abajo 180 grados y lo tendremos precalentando lo voy a tener más o menos un cuarto de hora o así que va a ser el tiempo que voy a dejar la masa en la nevera ahora volvemos vale ya pasaba un tiempo 15 minutos veis vamos a sacar la masa he puesto aquí papel de plástico para ahora extenderla lo podéis extender con la mano o con rodillo como queráis yo voy a probar con rodillo pero no sé si acabaré haciéndolo con la mano y ahora las tiramos así un poco veis es una masa muy elástica que no cuesta nada estirarla ya depende ahora el grosor que queráis darle voy a hacerla por aquí que salga cuanto más finas más crujientes que dan vamos a poner un azo la papel voy papel de hornear en la fuente del horno en la bandeja yo ya lo tengo preparado y ahora lo cortaremos y lo iremos poniendo mirad veis simplemente con la mano haciendo así también no hace falta ni rodillo si no tenéis rodillo con algún vaso alguna botella se puede ir extendiendo pero ya os digo que es una masa que se extiende muy bien vale y ahora la cortaremos le podéis dar la forma que queráis vale por ahí no lo estoy luego le pasaré el rodillo a los trozos de momento voy a separar esto y ahora con un cuchillo pues le podéis cortar la forma que queráis yo por ejemplo voy a hacerlo así y lo haré a cuadraditos de esta forma y esta masa luego vuelvo a hacer una bola y la volvemos a extender vale pues ahora esto hay que pasarlo a la bandeja del horno mira ya le he puesto el papel de horno vale y he cortado y con los dedos se aprieta así un poquito para darles esa forma que tienen las galletas con hendiduras y ahora van al horno a los mismos grados ahora controlar de 15 a 20 minutos pero ya va en función de cada horno yo estas las voy a meter y voy a seguir haciendo porque aún ha sobrado masa para hacer otra bandeja ahora cuando estén del todo os las muestro como han quedado ya os digo cuanto más finitas más ricas y las especias podéis meterle en las que queráis yo en este caso ya sabéis pimienta y orégano vale voy a meterlas al horno mirad como han quedado vale voy a meter ahora que han salido aquí hay 20 5 por 4 20 y hay otras 20 que tengo preparadas para hacer es que acaban de salir ahora cuando se enfríen un poquito os muestro como quedan y mientras voy haciendo las otras han estado justo 20 minutos si las queréis más blanquitas menos tostadas pues las tenéis sobre un cuarto de hora pero así han estado en mi horno 20 minutos clavados vale luego os las enseño como quedan y así es como han quedado mirad que pinta tienen tienen un olor y un sabor delicioso para un aperitivo o incluso para comerlas así o para dipear están riquísimas y quedan muy crujientes no sé si lo habéis podido escuchar quedan tostaditas y riquísimas bueno pues espero que os haya gustado que le deis al like que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho y que activéis la campanita para que os avise cada vez que subo una nueva receta y si queréis que la compartáis yo os espero en el canal alucina cocina hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!